Yo, L-K-I-M-I-I, D-48, J-T-A-L-E-S-E-L-K-I-S Porque si yo me posto bien, tú te postas mal Mujeres como tú son las que dicen que todos son iguales Ahora no te molestes y cagas por su lugar Es la partecita donde todos los malos se me salen Pero si yo con te quema, que no estoy pa' tus problemas Te andas con la base llena, suéltame que me quema Todo te salga lindo, lindo, que todo te vaya hermoso, hermoso Nada te salga peligroso, pero tú no descargas sabroso Si yo me posto bien, tú te postas mal Mujeres como tú son las que dicen que todos son iguales Ahora no te molestes y cagas por su lugar Esta es la partecita donde todos los malos se me salen Y ahora sigues por tu esquina, con tu indisciplina Todo hace rato no trabajas en mi oficina Tú manejaste una hecha gasolina Ahora tienes que meter en la cabina Tú eres una motorina, ya tú no caminas Eres una bicicleta china Estoy viendo que tú no cotinas, ya tú no caminas, tú patinas Si yo me posto bien, tú te postas mal Mujeres como tú son las que dicen que todos son iguales Ahora no te molestes y cagas por su lugar En la partecita donde todos los malos se me salen Pero sigue con tu esquema Que no estoy pa' tus problemas Anda con la base llena Suéltame que me quema Todo te salga lindo, lindo, que todo te vaya hermoso, hermoso Nada te salga peligroso, pero tú no descargas sabroso Estoy viendo tu comportamiento Veo que no es el adecuado Yo contigo no pierdo mi tiempo, mi estilo, porque de mí no te han contado Deja lo que hablen, deja lo que digan Y yo no soy más guau Agua Porque si yo me posto bien, tú te postas mal Mujeres como tú son las que dicen que todos son iguales Ahora no te molestes y cagas por su lugar En la partecita donde todos los malos se me salen Con una motorina, tú no caminas Tienes una bicicleta china Estoy viendo que tú no cotinas Tú no caminas tú patinas Con una motorina, tú no caminas Tienes una bicicleta china Estoy viendo que tú no cotinas Tú no caminas tú patinas LKIMI D48 Esa gente se queda mucho, ay chiqui, dímelo a monea, oye Hansa, somos los gantes, esa gente aquí no vea, no vea.